Muy buenas tardes, ya estamos preparados con toda la información del pronóstico del tiempo. Qué bueno que continúan con nosotros. Condiciones de ambiente bastante seco durante las últimas horas reportándose en buena parte del territorio nacional. Podemos observar que un sistema frontal continúa afectando con algo de nubosidad y lluvias de manera muy ligera y de manera ocasional en algunas partes del oriente y por supuesto en las costas del sureste del país con temperaturas que se han reportado entre los 24 y los 26 grados centígrados. La más destacable sin duda alguna es que a partir del día de mañana llega un frente frío hacia el norte y noreste del país lo cual estará generando un descenso muy importante en las temperaturas. De hecho para el área de Chihuahua y de Ciudad Juárez esperamos valores hasta los 7 grados bajo cero. Igual para Tamaulipas, Nuevo León y Guahuila temperaturas cercanas a los 0 grados a partir del día de mañana ya por la tarde o por la noche. Por lo pronto en la Ciudad de México, 6 con 24 los valores el día de mañana, cielo completamente soleado al menos para buena parte del día. La nubosidad comienza a incrementar pero esto ya por la tarde o por la noche para cerrar el día con un cielo medio nublado. Igual se mantienen las condiciones de cielo medio nublado parcialmente soleado para este jueves, viernes y sábado. Temperaturas frías durante la mañana y por la tarde llegando cerca de los 20 grados centígrados. En la Ciudad de Monterrey, su área metropolitana les comentaba para el día de mañana con la llegada de ese sistema frontal las temperaturas tienden a ir descendiendo en el transcurso del día. Hasta llegar a valores mínimos cercanos a los 5 grados centígrados al menos ya en el transcurso de la tarde o por la noche. Cielo soleado cambiando a medio nublado. Viento proveniente del norte se estará registrando. Importante también la temperatura para los próximos días. Sobre todo para este jueves podemos observar valores fríos durante la mañana, 2 la mínima, 7 alcanzando ya en el transcurso de la tarde, 0 con 11 los valores para este próximo viernes. Y para el sábado igual se mantiene el ambiente frío durante la mañana pero ya por la tarde van recuperándose para estar alcanzando cerca de los 17 o de los 18 grados centígrados. En la Perla Tapatía se mantienen muy estables las condiciones cielo soleado 6 con 25, condiciones de cielo soleado que también se estarán registrando para este próximo jueves, viernes y sábado con valores entre los 25.